Aquí estamos en la esquina de los inmigrantes y aquí tengo un inmigrante que te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llama? El chino. Chino, ¿cómo está? ¿De dónde? De Venezuela. Venezuela, chino. Tengo para ti 20 dólares si tú me contestas como una pregunta que te voy a hacer. ¿Estás ready? Estoy ready. Chino, una viuda va manejando, tiene un accidente, la viuda pierde la cadena, después pierde el reloj. ¿Qué fue lo primero que perdió la viuda? En carro. Te voy a hacer la pregunta de nuevo, a ver. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. Chino, una viuda va manejando, tiene un accidente, pierde la cadena, después pierde el reloj. ¿Qué fue lo primero que perdió? Esa, piensa tranquilamente, piensa con caramba. Tenía hasta el medio día. ¡El esposo, el esposo! ¡El esposo, el esposo! ¡Parece! ¡Suscríbete!